Hola amigos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Pues nada, que ya estamos en diciembre, que ya nos urge despedir el año, ya que se vaya, ¿no? Ya nos ha ido, ahora sí, como en feria. Les habla su amigo, ahora cubierto, como deben de ser, los protocolos de la sana distancia y de usar el tapabocas. Esto que se aplanó la curva y esto de que ya estábamos, no nos confiemos. Antes escuchábamos las defunciones, ya van en tal número, era un número estadístico. Ahora ya le ponemos nombre y apellido. Oye, se murió fulanito, perenganito, el que vivía aquí a la vuelta, el vecino, el sobrino de fulano. Ya está muy cerca este asunto, señores. No bajemos, por favor, la guardia. Hay una teoría de un mexicano que estudió en Rusia. Él dice que el comportamiento del sol tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. A nosotros, no el virus, no el bicho ese. Ese bicho ahí está. Pero resulta que el sistema inmunológico del hombre tiene que ver mucho con el sol. Y él dice que hoy estamos en la curva más baja del sol. Y por eso es que nuestro sistema inmunológico es un poco más débil y es un poco más propicio para incubar bichos. Tomen su baño del sol, tomen su vitamina D, lávense las manos. Ahora que vienen las fiestas decembrinas, por favor, conservemos la ecuanimidad en casa. Aunque tengamos a nuestros parientes al lado o enfrente, evitemos, hablémonos por teléfono, por face, por los nuevos modos tecnológicos, digitales, que es una maravilla. Ahora en Morelos, pues ya se decretó que es multa también. Si vamos manejando solos en el carro, podemos quitarnos el cubrebocas. Pero si vamos acompañados, es obligatorio. Y es obligatorio traerlo en la calle. Y no se vale tampoco traerlo de bigote. ¿Cuántos no vemos así? Si lo que sucede es lo que estamos sacando, las salivas y lo que nos llega por la nariz y por la boca. Que en este tiempo de confinamiento hay un estudio de un neurolo, un neurocientífico argentino, Fausto Manes, que él parafrasea a lo que dijo Gabriel García Márquez, que vivir la vida no es la que se vive, sino la que se recuerda para ser contada. Entonces, los que estamos en confinamiento, que por alguna razón ya no tenemos la urgente necesidad de salir a trabajar. Me estoy dirigiendo a los adultos mayores, sobre todo. Vamos a hablar de, vamos a recordar a nuestra familia. Es una propuesta que les hago respetuosamente. Vamos a escribir la biografía de nuestro papá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Cuando se fundó la colonia, quién fue el fundador de la colonia donde vivimos. Vamos a recordar los hechos del entorno, de la familia. Y vamos a escribirlo. Y ese ejercicio, vamos a matar un pájaro de dos tiros. Vamos a rescatar la memoria de la familia. Porque solamente nos dicen de oídas, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Tu abuelo fue una buena persona. Casi todos los que se mueren son buenos y los que están vivos son malos. Entonces, tu abuelo fue muy buena persona, hizo esto en el pueblo, fue una gente distinguida, trabajó mucho, era una gente muy respetable. Pero son de dichos, pero no hay nada que los sostenga. Y resulta que cuando ya digo abuelo, ya pasaron dos generaciones. Entonces, ahora mis hijos ya están más alejados de su bisabuelo. Ahora los hijos de mis hijos van a estar todavía más lejano. Y resulta que en un momento de esta línea de tiempo se pierde. Entonces, los invito a que podamos arrastrar el lápiz. Vamos a escribir la biografía de papá, de mamá, de los abuelos. Y les vamos a dejar ese legado de la familia a nuestros hijos. Y entonces, recordamos, hacemos un ejercicio en la memoria para que la memoria no se nos atrofie, para que la memoria esté ocupada, para que el cerebro esté vivo con sus neuronas, esté activo. Y eso lo va a reconfortar mucho. Los recuerdos dicen, ahí los viejos se acordarán. Ustedes, bueno, yo ya soy viejo. Recordar es vivir. Pues sí es cierto. Vamos a recordar para vivir y pasarla bien. Y los invito a que lo escriban y después pónganla en un papel bonito. Ahora hay muchas computadoras y muchas cosas que lo pueden imprimir en bonito. Y se lo regalan en Navidad a sus hijos en algún cumpleaños. Y eso va a ser un gran tesoro que ustedes dejan cuando ya no estemos en esta faz de la tierra. Se despide su amigo y servidor, Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Gracias.